qué deben de saber en estos momentos los piscis vamos a ver piscis que debéis de saber en estos momentos vamos a ver que debéis saber en estos momentos piscis y vamos a ver también pues ese mensaje también de energías que os pueden estar acompañando en estos momentos vamos a ver piscis bueno últimamente te ponen muchas barreras en tu vida y eso no te deja avanzar tienes que aprender a ser más seguro o segura de ti mismo vuestros rechazos sobre todo a que os dañen os hacen poner barreras en los avances de la vida os cerréis a los demás y eso os hace sufrir bueno esté viviendo esta energía muchos de vosotros piscis pero si os dais cuenta es porque aquí se refleja el pasado porque esta tirada también que suelo hacer a veces pues refleja el pasado y digamos que a causa de todo lo que ha acontecido en vuestras vidas digamos pues siempre hacéis esa pausa sobre todo para ver desde diferentes puntos de vista las situaciones que estéis viviendo sobre todo de una manera con resignación digamos porque ciertos acontecimientos quizás que vivisteis en el pasado pues no pudisteis cambiar o os hubiese gustado hacerlo de otra manera y digamos que por eso os ha salido esta energía aquí que os ponéis muchas barreras en vuestra vida en vuestro camino pero también porque os cuesta avanzar o os cuesta creer en las personas digamos porque tenéis ese sentimiento o ese pensamiento de que os van a hacer vivir lo mismo otra vez os van a hacer pasar otra vez por lo mismo y digamos que vosotros mismos o vosotras os ponéis esas barreras también es una manera de deciros esta energía que tenéis que aprender también a ser más seguros y seguras también de vosotros mismos también a la hora de cuando queréis hacer esos cambios en vuestras vidas sobre todo bueno habéis sobre todo muchos de vosotros y vosotras tenéis muy claro lo que elegís en vuestra vida elegís sobre todo a la familia vuestro entorno familiar aquí lo tenéis algo que vivís con muchos sentimientos con mucho amor hacia los vuestros con muchas emociones y digamos que tenéis esas bendiciones de la familia ese amor de todo el entorno familiar de los hijos de los padres digamos que es sobre todo esa elección que hacéis día a día de que tenéis muy claro de que tenéis muy claro sobre todo lo que para vosotros y vosotras es más importante en la vida la familia los hijos el amor y a través de eso pues esas bendiciones también que llegan a vuestras vidas con con todo aquello que generáis también pues no volviendo al pasado no volviendo pues digamos a vivir pues ciertos acontecimientos que ya se dieron pero siempre porque tomáis acción digamos ante lo inesperado digamos tomáis acción como bien dice este mensaje sobre todo en seguir nuevos proyectos aprovecháis estáis en un momento donde debéis de aprovechar todas las oportunidades que que se os ofrezcan en el camino que os ofrezcan la vida digamos sobre todo porque aquí vemos la protección también de los ángeles también para ayudaros en estos momentos a que toméis el mando en todo aquello que emprendáis ya sea con la familia ya sea con los hijos ya sea en el trabajo también bueno y estáis en un momento digamos bueno tenéis el apoyo aquí también de una mujer de la tercera juventud que también podéis ser vosotras si sois mujeres y bueno y y sobre todo en vuestro entorno una persona así digamos dispuesta a ayudaros en todo a daros ese apoyo que necesitáis quizás podéis ser vosotros o vosotras también bueno sobre todo si sois mujeres que estéis dispuestas también a ayudar a quien os necesite en estos momentos estéis en un momento donde os encontréis capaces de emprenderlo todo de llevarlo hacia adelante todo lo que se os presente y vemos aquí pues también representa también a las personas jóvenes de vuestro entorno también pero también vemos para muchos de vosotros y vosotras que puede ser también pues ese amor también que os están ofreciendo personas de vuestro entorno como he dicho pueden ser los hijos las personas más jóvenes o también puede ser para muchos de digamos de vosotras o vosotros pues un enamorado también digamos o una enamorada una persona muy sensible muy generosa y muy intuitiva que digamos que os está ofreciendo también esos sentimientos ese cariño ese amor en estos momentos que necesitáis y bueno sobre todo aquí tenéis también eh habla también de de personas que podéis contar con con ese apoyo también sobre todo en aquello que estéis enfrentando y que os esté preocupando también digamos que estéis en un momento de de muy motivados o motivadas a seguir hacia adelante emprendiendo aquello que que estéis viviendo y determinados lo importante que os dice este mensaje tanto con con amistades sobre todo que tengáis en vuestro entorno o tanto con personas que no sean tan amistades digamos con con enemigos o enemigas que podáis tener desde luego pues aquí os sale que que tenéis esa determinación y y sobre todo pues estáis en un momento pues tampoco vais a dejar que cualquier persona pues digamos que decida por vosotros o por vosotras eh estáis en un momento pues aquí pues como bien dice en un proceso de de rodearos de mucha gente eh sobre todo porque aquí os veis esta persona joven también del signo de aire también en vuestras vidas que puede estar también o se os puede presentar también por eso tenéis que aprender a ser seguros también y seguras en vosotros mismos también y daros una oportunidad también a creer también en las personas eh bueno en el ser humano que no todos eh aunque sí que es cierto que en la vida hay más malo que bueno pero hay que seguir creyendo en el ser humano y bueno y no no todas las personas van a ser iguales digamos eh bueno en general que os dicen aquí pues en este mensaje que debéis de saber en estos momentos bueno pues estáis en un momento eh eh digamos de de absoluta abundancia eh porque aquí está hablando también de los hijos de de todo aquello que está renaciendo en vuestras vidas todos esos cambios que estáis llevando hacia adelante porque habéis tomado acción como aquí bien dice este mensaje frente a los inesperados sobre todo para tener esa estabilidad en vuestras vidas tanto con la familia como es también con con familiares de vuestro entorno porque aquí os habla también de de personas de la tercera juventud como puede ser pues eh como bien dice aquí pues una madre una abuela pero digamos que porque en la vida es la digamos la persona que os ha dado ha dado la vida y digamos que es el nacimiento de la vida también bueno pues digamos que la conclusión es que estáis en un momento de mucha abundancia en vuestras vidas donde habéis tomado acción en muchos acontecimientos eh tomando posiblemente decisiones acertadas en cada momento eh sobre todo eh aquí viendo esas pausas que habéis hecho en un presente reflexionando sobre todo del pasado que habéis vivido y que posiblemente no queréis volver a repetir esas mismas etapas digamos bueno esto es lo que debéis de saber en estos momentos piscis gracias por este mensaje no queréis no queréis no queréis